El ex boxeador profesional Pritchard Colom fue operado con éxito este lunes, según lo confirmó su madre a través de las redes sociales. El puertorriqueño fue intervenido en un hospital de Atlanta donde se le implantaron unas placas en el área izquierda del cráneo, mismas que eran necesarias, debido a que dicha zona se había ido hundiendo luego de 5 años y 7 meses de su última intervención en el área. Cabe recordar que el ex boxeador sufre las consecuencias de golpes mal recibidos durante la pelea de box que sostuvo en octubre del 2015 contra Terrell Williams, mismo que le provocaron terminar en estado vegetativo debido a un derrame cerebral. Ya por fin vi a mi hijo, se ve bien, un poco pálido y todavía con efectos de anestesia, un poco desorientado. Me miró como decimos los puertorriqueños, haciendo cucharita poniendo sus labios como si fuera a llorar mi corazón. Como quisiera su dolor fuera el mí, dijo la madre del joven a través de una publicación. Fue el pasado 10 de julio que Nieves Colom publicó que su hijo sería operado este lunes en un hospital en Atlanta, debido a que era necesario plazar el implante colocado originalmente al lado izquierdo de su cabeza por uno artificial. Sin duda alguna, la historia de Richard Colom es una de las más tristes del deporte, pues tenía una gran carrera por delante y sufrió una desafortunada situación. Sin embargo, él sigue siendo un luchador, un campeón de la vida y sigue demostrando que quiere salir adelante. La historia Б little contigo, está todoール. Exactamente. 18 IN